Los partidos México Avanza, Fuerza México Guerrero de la Sustentabilidad Guerrerense, Encuentro Solidario Guerrero, Alianza Ciudadana, Movimiento Laborista, El Bienestar Guerrero y Regeneración perdieron su registro al no alcanzar el 3% de la votación en la elección del pasado 2 de junio en Guerrero. De los anteriores, ninguno obtuvo un espacio en el Congreso local. Sin embargo, el partido México Avanza, el partido de la Sustentabilidad Guerrerense y el partido Encuentro Solidario, obtuvieron una alcaldía, respectivamente, mientras que el partido del Bienestar Guerrerense será gobierno en dos municipios. Por tal motivo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana iniciará el proceso de liquidación de esos partidos políticos una vez que se concluya la etapa de impugnaciones ante tribunales. Y aunque el partido de la Revolución Democrática perdió su registro a nivel nacional por no alcanzar el 3% de la votación nacional en Guerrero, continuó activo, donde obtuvo dos diputaciones locales de mayoría relativa y dos más por el principio de representación proporcional. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros. Proc favoritos. Seguimos. C Gracias por ver el video.